¡A pelear! Venga ¡Ja! A ver qué Pokémon nos esperan aquí ¡Hostia! Vale, este lugar es... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Estaba escondido! ¡Oh! Un Shunker ¡Ja, ja, ja! ¡Coño, Electabuse! Parece que tienes un platillo volante en la cabeza ¡Ja, ja! ¡Qué guay! Vamos a ver, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Venga, esto que es el ataque más potente que tengo. ¡Oh, ma! ¡Dios! ¡Súper efectivo! Venga, a ver a quién ahora ¡Oh! ¡Executor! Vale, no es muy efectivo contra este ¡Pues ataque furia! Venga, que este va aumentando de potencia. ¡Oh! ¡No! ¿No le afecta? ¡No le afecta! Bueno, arriesgamos nuestro último PS a esto ¡Ja, ja! A ver si hay suerte ¿Cómo se llama el ataque? ¿Viento... ¿Viento gélido? No, viento... Viento... ¡Frio polar! ¡Frio polar! Eso era, frío polar ¡Venga, a ver si hay suerte! ¡Ah! Es más rápido que yo Bueno, no ha podido ser ¡Pues vamos con Celebí! ¡Con Celebí! ¡Celebí! ¡Lanza llamas! ¡Oh! No es muy efectivo, pero aún así ¡Venceremos! ¡Toma ya! ¡Toma por saco! ¡Cabrón! ¡Venga, vamos a curar! ¡A Electabush! ¡Vamos! ¡Que tiene que subir de nivel! ¡Coño! ¡Vamos allá! ¡A ver! ¡Este lugar es un poco laberíntico, pero... ¡Ah! Solo es quedarse con los lugares... ¡Memorizarlos! ¡Venga, vamos a explorarlo todo para enfrentar a todos los entrenadores! Vale, por aquí no hay nada Así que esto es un lugar de salida, me imagino... ¡Coño! ¿A dónde vas? ¡Ah! Se vacía a la derecha ¡Muy loco! ¡Venga, vamos a ver! ¿Hay entrenadores aquí? ¡Sí! ¡Un montañero! ¡Venga! ¡Uah! Arcanine Este Arcanine que tiene... Parece que se le está cayendo el pelo Parece que se está muriendo el pobre de cáncer o algo ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Oh! ¡Se ha transformado! ¡Qué cabrón! Vale, pues... ¡Ataque furia! ¡Ah! No es el ataque que me pensaba Vale, no pasa nada Vamos a envenenarle Tenemos que envenenarle Porque... Es fuerte el cabrón ¡Otra vez! ¡Ataque furia! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Me ha envenenado él a mí también! ¡No te atreves! ¡No pasa nada! ¡Yo soy el original! ¡Yo gano! ¡Ja! ¡Venga! ¡Vamos a curar! ¡Vamos a curar a nuestro querido Electabus! ¡Que está envenenado el pobre! ¡Y tiene que sobrevivir para subir de nivel! ¡Venga, vamos! Contra la líder me enfrentaré usando a Thin de Aquil ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡A ver! ¿Más entrenadores? ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Aquí está! ¡Lyron, eh! ¡Muy bien! ¡Toma! ¿Cómo se llamaba este ataque? ¿Signal Beam? ¿Era doble rayo o algo así, creo? No me acuerdo ¡Lo tenemos! ¡Ja! ¡Soy el más fuerte! ¡Yo soy...! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué tan bonito es! ¡Aquí! ¡Kilava! ¡Oh, dios! ¡Por dios! ¡Qué preciosidad de Pokémon! ¡Joder! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Venga! ¡Próximo! ¡Tiplosion! ¡Dios! ¡Tiplosion de este color! ¡De este color! ¡Tiene que molar una barbaridad! ¡Dios! ¡Encima es tipo dragón! ¡Acero dragón! ¡Dios! 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 ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Dios! ¡Ya tengo tres Pokémon favoritos! ¡De Levihaunter y Kilava! Bueno, y el dios Elix también. ¡Es genial! ¡No cabe duda! ¡Oh, dios! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Me encanta mi equipo Pokémon! ¡Me encanta mi equipo Pokémon! ¡Venga! ¡Vamos a guardar la partida! Y vamos a seguir explorando. Vale, vamos a ir primero por aquí. Que es el primero al que llegamos. Y por aquí, a donde llegamos. Volvemos atrás, por lo que parece. Así que, vale. Por aquí no hay nada. Aunque había... ¿Había otro agujero? No. Está ese salto que nos lleva al mismo lugar que nos lleva este de aquí arriba, ¿verdad? ¡Oh! Sí. Vale, pues entonces hay que continuar por aquí. ¡Coño! Batalla doble, venga. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a envenenar a Arcanine. Y con este vamos a usar magnitud. ¡Hostia, magnitud también afectará el Octavus y es tipo eléctrico! ¡No! ¡Dios! ¡Qué locura he hecho! ¡Qué cagada más grande! A ver, ¿probamos a Kilava? Vamos a sacar a Kilava. Venga, vamos a probar. ¡Qué tan fuerte es mi Kilava! ¡Ajajaja! Venga, hoja afilada. ¡Eh! ¿Afecta a todos? Entonces no es hoja afilada, es otro. ¿Qué ataque era? Bueno, ¿qué más da? Venga. Y con este... ¡Planta salvaje a Duskull! ¡Vamos! ¡Oh! ¿A Arcanine no le ha afectado o qué ha pasado? O le hace muy poco daño. A ver, a ver. Pues vamos a usar... Es que es el único ataque que tiene. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Puño sombra! ¡Aguanta Dios Elix! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Venga Haunter! ¡Remata la faena! Que no le afectará la hoja. Bueno, ¿qué más da? Así que le afecta, pero le hacía muy poco daño. ¡Qué fuerte, ¿no? Bueno. Es lo que hay. Vamos a curarnos. Otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por la siguiente medalla! ¡Será mía! ¡Será mía! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Venga! Aquí es por donde se venía, por el otro círculo, así que... Aquí hay otro entrenador y se continúa por el de la izquierda. ¡Bien! ¡Oh! ¡Maruak! ¡Maruak! ¡Te envenenaré! ¡No! ¿Ha fallado? Vale, he envenenado. Bien, perfecto. Y ahora... Y ahora atacaremos con esto. No hace mucho daño. Vale. No hace mucho efecto. Así que... ¡Furia! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma! El Ectabus es de matar poco a poco. Le gusta matar lentamente. Le gusta torturar a sus rivales. Bueno. No, no. No sé. No me convence demasiado el Ectabus. Creo que lo voy a volver a cambiar por... Por... ¡Ho-Ho! No sé. Me ha sorprendido mucho por su color totalmente negro. Pero creo que Ho-Ho va a ser mejor. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No. Lo tengo muy claro. ¡Hostia! ¡Peliper naranja! ¡Qué chulo! ¡Ja, ja! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Oh! Se cura. Se cura. Vale. Si se cura, entonces... Ah, bien. Está confundido. Vamos a aprovechar para matarlo. ¡Sí! Aquí la va. Genial. A ver, ¿qué le hacemos? Es el único ataque que tengo. ¡Wow! ¡Súper efectivo! Genial. Maravilloso. Venga, vamos a curar. Vamos a curar a... A el Ectabus. Y vamos a volver a por Ho-Ho. Sí. Creo que Ho-Ho me gusta más que el Ectabus. Al final, creo que me voy a quedar con Ho-Ho. Sin ninguna duda. Sí, señor. Venga, vamos. A ver. A ver. ¡Ho-Ho! ¡Vuelves al equipo! ¡Vuelves al equipo! A cambio del Ectabus. ¡Es lo que hay! Vamos a ver. Aquí me pongo en primer lugar. Vamos a poner a... A Haunter. Venga, Haunter. Haunter. Que me encanta Haunter, por Dios. Vamos allá. No sé para qué me he montado en bicicleta. Si estaba ya al lado del gimnasio. Pero bueno. No, por aquí no. ¡Por aquí no! Por aquí arriba. Y por aquí. Venga, ahora. Hay dos caminos. ¿Cuál será? Por aquí volvemos atrás. Sí. Y... Y... De hecho... Están atrás. Bueno, a ver. Por aquí. Por aquí. Y tenemos que ir por aquí. Venga. Y ahora, ¿por dónde? ¿Por dónde? Por el del centro. ¡Oh! Tal vez. ¿Y por aquí qué hay? ¿Y por aquí? ¿Volvemos al principio? Vale. Por ahí no era. Eso desde luego. A ver. Quiero, quiero explorar el gimnasio entero porque quiero pelear contra todos los entrenadores. Así que hay que meterse en todos los agujeros posibles. Venga. Por ahí está claro que solo podemos volver al principio. Así que... Nos quedan un par de caminos. Por aquí. Quizás. No. Por aquí también volvemos al principio. Maldita sea. Pues nada. Solo queda un camino por seguir. Solo queda un camino por seguir y es... ¡Por aquí! ¡Y por aquí! ¡Ja, ja! Aquí está la líder. Vamos a luchar. Dije que iba a luchar con Quilada. Así que... Vamos allá. Con Quilada. Venga. Podremos ganar. Yo creo que sí. Tengo algún... Algo que potencie los ataques de tipo planta. Para mi querido Quilada. Creo que no. Del tipo agua. Del tipo tierra. La defensa de Edito. Esto nunca lo había visto. Un objeto que aumente la defensa de Edito. Específicamente. ¡Ja, ja! ¡Qué curioso! A ver. Del tipo bicho. No. Del tipo siniestro. Pues... Creo que no tengo nada. Del tipo fantasma. Vale. Nada. ¡Pues a pelear! ¡Venga, vamos! ¡Fíjate de rollos! Ha llegado la hora... De luchar contra el líder. ¡Guau! ¡Gradilli, eh! Muy bien. Pues... ¡Hipnosis! ¡Ja, ja! Y ahora nos aumentamos la defensa especial. ¡Que te duermas! ¡Coño! Y nos seguimos aumentando la defensa especial. ¡Venga! ¡Y nos la aumentamos! ¡A tope! ¡Ya estamos a tope! ¿Qué me ha hecho? Me ha bajado algo. Pero bueno, no importa. ¡No te despiertes! ¡Coño! ¡Venga, ahora! ¡Hoja afilada! ¡Oh, qué poco daño le hace! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me ha aumentado la defensa para nada! ¡Voy a tener que usar Prison y cambiar de Pokémon! ¡Ah! ¡No! ¡Venga! ¡Con hoja afilada! A ver si le hacemos un golpe crítico. Y lo... ¡Sí! ¡Toma golpe crítico! ¡Oh! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Vale! ¡No! ¡Hay que... ¡Hay que cambiar de estrategia! ¡Prisón! ¡No! ¡Maldito! ¡Cómo te atreves! ¡Cómo te atreves! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Volvemos a empezar! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Esta vez vamos a hacerlo mejor! ¡Se me ha olvidado cambiar! Bueno, no pasa nada. Está claro que... ¡Kilava contra este no era bueno! Así que... ¡Haunter! ¡Haunter! ¡Y con su misión a tope! ¡Toma ya! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Cambiamos! ¡A Kilava! ¡Venga! ¡Wow! ¡Donfan, eh! ¡Hipnosis! He dicho hipnosis. Vale, tiene cascada. Aquí es el ataque especial. Así que... ¡Amnesia! 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 Espérate. Me ha bajado la defensa. No. Me ha parecido leer que me bajaba la defensa. No sé, no sé, no sé. Pero no. Estaba pensando que tenía respondón. Pero la habilidad de respondón no existía en esta generación. Que yo sepa. En fin. ¿Volvemos a dormirle? ¡No! ¡Duérmele! ¡Duérmele! Bien, perfecto. Y ahora... ¡Hoja afilada! ¡Coño! Se despierta muy rápido el hijo de perra. No te despiertes tan rápido. ¡Vamos, Kilava! ¡Tú puedes ganar! ¡Sí! Venció. ¡Venga, vamos a cambiar porque Kilava no está hecho para tantas emociones todavía. Vamos a sacar a... ¡Al dios Helix! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Race again, eh! ¡Magnitud! ¡Magnitud! ¡Una vez más! ¡Magnitud! ¡Súper efectivo, pero sale muy poco... ¡Con muy poca potencia, coño! ¡Seis! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vencimos! ¡Venga, ahora! ¡Contra el último Celebi! ¿A quién me sacas? ¡Metagross, eh! ¡Dios! ¡Cómo mola Metagross de lado! ¡Venga! Tu último Pokémon contra mi Pokémon más poderoso. A ver quién es más fuerte. Más fuerte. ¡Lanzo ya más! ¡Oh! Le hace muy poco daño. ¡Uy! ¡El a mí me hace mucho daño! ¡No puede ser! Tenemos que hacer algo. ¡Confusión! ¡Confusión! ¡Ah! No ha funcionado. Bueno, no pasa nada. Todavía tenemos a... ¡Jou! ¡Jou! ¡Venga! ¡Ventisca! Parece que no le afecta demasiado. Curioso. ¿Cabezazo? Tampoco le afecta demasiado. ¡Ventisca! Venga, a base de Ventiscas podemos ganar. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Sí! ¡Vencimos! Creo que es el primer líder de gimnasia al que vencemos a la primera. ¡Qué fuerte! ¡Genial! Pues ya tenemos otra medalla más. ¡Eh! Aquí está nuestra amiguita. ¿De dónde sales tú ahora? Vale, nos ha dado las gafas que necesitábamos para pasar por el desierto. ¡Es genial! Ya podemos ir al desierto y... ¡Oh! Seguir explorando el mundo. Pero todo eso vendrá en el próximo vídeo. Así que vamos a guardar la partida. Y en el próximo vídeo continúa nuestra aventura Pokémon. ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!